Filtrados los detalles de los Ryzen 8000G de 35W, las APU de bajo consumo para soqueta AM5. AMD se centra en lanzar procesadores destinados a ofrecer un gran rendimiento en PC. Aquí hemos visto series como los Ryzen 1000, 2000, 3000, 5000 y 7000, que fueron los últimos lanzados hace más de un año. Mientras seguimos con esa gama principal de CPU, la compañía también lanza otros productos derivados, como hace poco vimos con las APU Ryzen 8000G. Ahora se han filtrado nuevas APU de AMD, siendo las Ryzen 8000G, las cuales tienen un TDP 30W inferior a las anteriores. Con la llegada de los Ryzen 8000G hace unas semanas, tuvimos al sucesor de los Ryzen 5000G que muchos estaban esperando. Pasamos de arquitectura Zen 3 a Zen 4, aumentando considerablemente las frecuencias y el rendimiento en general. No solo hablamos del rendimiento de la CPU, pues la IGPU también experimentaba un enorme salto. Tal y como vimos en la comparativa previa a su lanzamiento, los Ryzen 8000G equipados con gráficos integrados RDNA3, eran capaces de triplicar los FPS en juegos comparados a los Ryzen 5000G. Asus revela las nuevas APU AMD Ryzen 7 8700G, Ryzen 5 8600G, Ryzen 5 8500G y Ryzen 3 8300G. Si a esto le añadimos el hecho de que los Ryzen 8000G se veían muy beneficiados con el overclock, acabamos con unas APU bastante interesantes. Es cierto que salieron más caras de lo esperado, pero un Ryzen 5 8600G o Ryzen 7 8700G con OK en la RAM y GPU, puede llegar a ofrecer un rendimiento decente para jugar a resoluciones bajas sin tener que comprar una gráfica dedicada aparte. Ahora que ya hemos visto todos los detalles de los Ryzen 8000G, toca hablar de sus versiones de bajo consumo. Algunos fabricantes de placas base como Asus, han publicado el listado de procesadores compatibles, añadiendo las APU Ryzen 8000G de próxima generación. Aquí tenemos los Ryzen 7 Pro 8700G, Ryzen 5 Pro 8600G, Ryzen 5 Pro 8500G y Ryzen 3 Pro 8300G. Estas APU tienen frecuencias base reducidas y un TDP de solo 35W. Empezando por el más potente, tenemos el Ryzen 7 Pro 8700G con 8 núcleos y una frecuencia base de 3,65 GHz, una reducción significativa frente a los 4,2 GHz que tiene el 8700G. Continuamos con el Ryzen 5 Pro 8600G, con 6 núcleos y 3,9 GHz, en lugar de los 4,35 GHz de base que tenía la APU de mayor consumo. El próximo en la lista es el Ryzen 5 8500G, que sigue manteniendo los 6 núcleos, pero baja a un frecuencia base de 3,4 GHz versus 3,55 GHz del 8500G. Por último nos encontramos al Ryzen 3 8300G que tiene 4 núcleos e incluso mejora ligeramente sus frecuencias con 3,5 GHz versus 3,45 GHz del 8300G. Todos estos modelos tienen un total de 16 MB de caché L3 y soporte para memoria SCD. La principal diferencia que nos encontramos con los modelos 8000G, es el hecho de que se disponen de frecuencias más bajas y eso es por el menor TDP que tienen los 8000G. Aquí hablamos de un TDP de 35W frente a los 65W de sus hermanos mayores. Faltarían por ver detalles como la frecuencia de la IGPU, algo fundamental a la hora de medir el rendimiento de las APU. Saludos.